Alfonso se quemó de los clientes. Muy bien, Juan. Señor. Eso es, Alfonso. Así, así, así. Tres, dos. Alfonso, Alfonso, un poquito para atrás. Alfonso, cuando saca así, regresa al medio enseguida. Ricardo Montaner, ¿eh? Oye, Nadal, ¿cómo te decimos, Nadal? Alfonso, ¿sabes que vas a caer de ese lado? ¿Como vas a caer de ese lado o vas a caer de ese lado? ¿Puede disculpa, hombre? Eso es normal, ¿puede disculpa? 8-7. Uy, ¿cuál es el chino negro? ¿Qué olí? Eso, Alfonso, ahí, ahí. Ahí mismo, Marí. 9-8. Bueno. No hay iguales. Pasito atrás, un pasito atrás. Cambio. Cambio, cambio. ¿Alguien dijo cambio? ¿Alguien dijo cambio? 9-8. Cambio, cambio, cambio. Sacaba todo Alfonso de acá. No, si él sacó de ahí. Dejate uno, ¿eh, po? Sí, que ahora sume bien. Suave, Alfonso. 10-9. Regresa. Alfonso, regresa rápido. No, no se haga. Se pega mucho a la mesa, Alfonso. Salte de la mesa. 2-0 de cambio. Eso, eso, bien. 12-10. La misma. 13-11. 14-11. 14-12. 14-13. 14-13. Cambio. Ciense que no va. Sí, sí, sí. Ciense que no va. Ahí, cambio, cambio. La vaina. Oye, Alfonso, lo tienes ahí. Él lo tiene. 15-13. Es la baile, es la baile. Está de humedad. 16-13. Vamos a alzarlo un poquito mal, Alfonso. Eso. Ah. 17-13. Ah. Cambio. 18-13. para la próxima vamos Alfonso bien al medio otra vez enseguida bien bien 20-14 20-14 20-14 20-14